¿Cuál es la situación que se está viviendo en Cañada y en la zona? Lo que se dio en principio el día viernes fue que hubo una persona junto con su vehículo que estuvieron demorados, todo se inicia con un procedimiento diríamos casi municipal porque resulta ser que el señor que se conducía en un vehículo blanco ya venía visitando la zona anteriormente y aparentemente habría digamos estafado con celulares a distintos vecinos de la ciudad, de la comuna y de Correa. Es así que los inspectores de tránsito lo trasladan al señor para hacerle saber la ordenanza la prohibición de vender de manera ambulatoria estos celulares en esa circunstancia se hacen presentes otros vecinos donde dice este es el señor que nos habría vendido un teléfono o sea, parecería que la metodología era vender un teléfono de muy buena calidad con muchas aplicaciones, resulta que a posteriori no era tal. Bueno, se recibieron esas denuncias, se hicieron todas las medidas de rigor, se lo identificó al señor, el vehículo, si tenía periodo de secuestro o no, si había captura, si había antecedentes, se constató el domicilio del señor, es decir, se sabe dónde vive y posteriormente, bueno, se le otorgó la libertad previo formarsele causa por estafa y continuaremos luego con la investigación ya desde fiscalía. Eso a manera prevencional. También se lo relacionó con un hecho no muy claro de una jovencita ya de correa con lo cual nosotros estamos corroborando esos extremos, hasta el momento no tenemos nada concreto, o sea, es un hecho que es susceptible de ser investigado en el tiempo con más profundidad y con otros elementos. Y en relación a lo que está circulando por las redes sociales... Se ha comentado mucho y hasta hay un estado de tensión muy grande en la población respecto de posibles intentos de secuestro. Mire, es muy duro esto de intento de secuestro. Han sucedido algunos hechos un tanto extraños en la ciudad, hechos que fueron transmitidos y reproducidos por las redes sociales. Nosotros al tomar conocimientos hemos iniciado de oficio una investigación donde estamos corroborando todos los extremos, nos estamos convocando a esas personas que habrían sido afectadas por una situación un poco rara, por así decirlo, donde son abordados por personas que no serían de esta ciudad. Acá nos conocemos todos y, bueno, esa situación fue retransmitida, reproducida, algunas denunciadas y otras no. Bueno, nosotros llamamos a todas las personas que tomamos conocimiento para que vengan a la Fiscalía o a PDI, que se acerquen y expongan lo sucedido. En ese sentido, en la investigación, nosotros hemos requerido a las cámaras de Caniada de Gómez, también para el caso de Correa, bueno, y todo lo que nos pueda aportar datos objetivos. Asimismo, tenemos que tener presente que algunos de los hechos ocurrieron en horas diurnas, en horas donde la población está circulando, algunos incluso en el centro, otros en zona más alejada, pero que probablemente algún vecino pudo haber visto o escuchado algo que a nosotros no resulte de interés. Entonces, yo... Yo estoy invitando a que haya alguien que sepa algo, aunque no sea el directo involucrado, pero que pueda haber visto algún movimiento raro que se acerque a esta Fiscalía. Claro, nosotros necesitamos, más allá de que las personas convocadas, uno le da crédito, pero no alcanza solamente, está bueno llegar a los autores, si hubo un ilícito, también tenemos que hacer toda una evaluación jurídica, si estamos ante un ilícito o no, qué pasa. Bueno, corresponde que investiguemos, que investiguemos a ver si realmente hay algo, también corresponde, entiendo que el personal policial intensifique el patrullaje, así nosotros le hemos requerido especialmente al jefe, porque, bueno, no se trata de alarmar, pero sí que todos estemos un poco más tranquilos y atentos, o sea, tranquilos desde el sentido que se está haciendo algo y atentos ante cualquier circunstancia para poder colaborar. Vuelvo a decir, si hay alguien que presenció algo extraño o que de estos hechos que están circulando en las redes sociales puede aportar algo, bienvenido. Nosotros los escuchamos en Fiscalía o en PDI, estamos necesitando la colaboración de todos. ¡Gracias!